Amiga, ¿qué opinas de este chico? Eh, buen pibe, copado. ¿Lo conoces? Sí, es Fernando, ¿no? Sí, se llama Fernando. Eh, me respondió la historia ayer. Ay, yo hablaba con él hace dos años. ¿Ves? Ya sabía que lo conocías. Sí, amiga, estuve con él en 2021. ¡Ah! ¿Y este? Es de Capital, hablamos hace dos semanas. ¡Ay, es Germán! Nah, me está jodiendo. Ay, perdón, boluda. Nah, no pasa nada, boluda, pero no puede ser que todos los que me hablo ya te hablaron a vos. A ver, a ver, mostrame otro, mostrame otro. ¿Este? Nah. Nah, amiga, todos vas a conocer. ¡Oh, y vos que agetuda, mira con todo lo que te hablas! Bueno, pero por eso te pregunto, para saber. Pero ni me preguntes a mí, si te gustan, dale bola. Es que me sirve que me des info, porque alta paja conocer a alguien. Bueno, entonces seguí preguntándome si te interesa tanto mi opinión. Ay, es verdad. ¿Por qué dejo que decidas mi vida? Y porque sos una insegura de mía. Es verdad, y por eso te amo, amiga. ¿Este lo conoces? Eh, sí, sí, sí lo conozco, pero está medio loquito. ¿Este? Ese le pegó a la ex. ¿Este? Maltrata animales. ¿Y este? Ay, muy drogadicto ese, muy drogadicto. Me encanta. ¿Te encanta? Ay, como que me dieron ganas de tomar ahora. Ay, ¿estuviste con ese falopero, boluda? Una inalcanzable. No tiene memoria, mi amor. Ay, qué horror, amiga. Ay, ¿a Pedro lo conoces? Es de una familia multimillonaria. Ya caminé esos jardines. ¿Y a Lucas, su hermano? Ya me lo comí. Ay, ¿y a Fabián, lo conoces? Es su primo. También. Ay, ¿y a Juan, el hermano del primo? Ay, no puede ser. Ay, boluda, te comiste toda la familia. No puede ser, me los comí a todos. Ni un hito, me dejaste. El tío está libre. Ay, qué zorra, amiga. Ah, claro, pero la China Suárez sí puede, ¿no?